Y que es lo que mi gente de Puchiblanco TV, Puchiblanco TV Show, suscríbanse al canal, activen la campanita, denle like y compartan para seguir subiendo. Mi gente, vamos a hablar, vamos a hablar del movimiento urbano dominicano. Ustedes saben que se volvió tendencia hace un par de días algo que estaba pasando con DJ Adoni, algo donde ya lo foqué, le hizo la entrevista a DJ Adoni, que salió hoy, esa entrevista. Mi gente, entonces, estaba mirando, la gente que DJ Adoni le ha hecho esos Miss, muy duro, hay un par de tigres ahí que le ha hecho Miss, hizo a Prince Royce, ahora muy duro, muy buena, le hizo a varios bachateros, yo sé que faltan muchísimo más bachateros, faltan Romeo, faltan Antonio Santos, faltan los dos Antonio Santos, que fueron una vaina bien bacana. Pero yo estaba pensando como que DJ Adoni debe de hacer un Miss donde estén las artistas femeninas, urbanas de República Dominicana. vamos a ponerle a Nati Natasha Aparte y a Meli Men, si no, te digo, las artistas urbanas como Jaili, la más viral, la perversa, Toquicha y la insuperable. Esa mujer es así, vamos a ponerle arroba aparte también, porque es más ofrecita y más cosa. Es un desacato, él se mete y hace una vaina así, porque están esas mujeres. Está muy claro que Jaili tiene más fama mundial, porque ella es la vaina, por ejemplo, que ya se ha dado a conocer por las ganas de que la pareja y cosas, y ha tirado un par de canciones que han conectado con el público a pesar de todo. Pero, las demás sé que van a romper más, al menos que Jaili se haga pulido o bien pulida. Ahí yo sé que si DJ Adoni llega a hacer ese evento con las artistas femeninas dominicanas, la perversa es una dura en la tarima, la perversa puede ser que rompa duro, rompa la tarima, la misma insuperable, es durísima, toquicha es dura, pero toquicha a veces no a todo el mundo le gusta su forma, por la plebería y las cosas ocenas en tarima. O sea, hay mucha gente que sí van, porque si tú no te gustan, no vaya al concierto. Pero, por ejemplo, si tú vas a ver una artista, vas a ver a Jaili, que tiene un par de música buena, quiere ver cómo ella se va a desenvolver la tarima y viene y te mete a toquicha con un desacato, hay muchas personas que no la van a querer ver. También Jaili se va a arrestar mucho por esa forma, eso que hizo ya en tarima con toquicha, veo y muchos comentarios de gente diciendo cómo apoyarla si ella siempre pone un huevo. Son cosas que deben de saber manejarse mejor. La insuperable es muy dura, van a apoyar mucho a la insuperable y más que tiene una tensión con estos muchachos bien bonita, pegada. La perversa que siempre está rompiendo en tarima, siempre dura, mamá tarima, es durísima, le mete bien, pero se va al muy reguera como quiera, porque la perversa también, aparte de eso, es perversa. Toquicha dice quítate y Jaili es igualita que Toquicha a pesar de que la se ha querido tranquilizar y vaina, pero ya por lo que pasó en el concierto de Toquicha, muchas personas dicen que ella puso un huevo, pero esperemos, me gustaría ver un concierto así, a ver que DJ Adoni haga y ponga a toda esa artista junta, juntarla a toda esa artista de ese movimiento. Hay algunas que no van a ir porque no van a encajar en ese coro, porque son precitas, cantan bonito, como el arroz, pero las otras son desacatadas, que él le puede hacer algo así, después puede también meter a la Roma, Teredia, un par de artistas de esas porque faltan muchísimas, aunque toditas se juntan igual a la vez, también toditas se desacatan ahí, tenemos que una mejor que otra, otra menos plebe, porque donde Toquicha llegó es desorden que hay, me gustaría que DJ Adoni haga eso. Gente, vi también por ahí que el alfa está rompiendo, el alfa rompió en Honduras, un concierto lleno, un apoyo cool, masivo, y la gente no se cansa de criticarlo y decir, no, que el alfa es esto, que el alfa es lo otro, y el alfa, ande quiera que llegue un concierto lleno, la gente se vuelve locura, que sube a tarima, entonces, ¿en quién creemos, mente? ¿en quién creemos? Vean que los números que cuando tiene view, que son, que son inyectados, pero entonces los conciertos también son inyectados, llenos de gente, y la gente cantando su música, coreándolo, entonces ya ahí no, como que, me voy, digo, pero entonces como que, ¿a quién creo? ¿en quién le creo? Miente, que ustedes me opinen, ¿qué ustedes piensan de lo que le estoy diciendo de DJ Adoni? Pero dejan en los comentarios, activen la campanita, denle like, y compartan para seguir subiendo, y me dejan su comentario, y aun les saben, yo soy Puchi Blanco, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!